Apenas quedan casos de lepra en España y los que se diagnostican se curan, aunque todavía esa palabra lepra pues se echa para atrás, asusta. Para entender mejor esta enfermedad y evitar el rechazo, cada año se celebra el Día Internacional de la Lepra. Cuando se habla de lepra en el primer mundo, la mayoría de la gente cree que es cosa del pasado o de los países en desarrollo. Pero aquí en España todavía hay un hospital donde curan a los leprosos. Está en Fontilles, Valencia, y en los años 30 una muralla los separó de los pueblos cercanos. Aún hoy los enfermos tienen miedo a dar la cara. Yo no quiero que donde soy lo sepan porque se nos digan, mira si era leproso. Desde el año 1982, Organización Mundial de la Salud aconsejó el uso de tres fármacos juntos para el control de la enfermedad. La lepra es una enfermedad que afecta a la piel y a los nervios, que los deja insensibles. Por las mañanas cuando me levanto me tengo que poner los guantes porque tengo las manos heladas. Para mantener bien las articulaciones, además de los medicamentos, es imprescindible la fisioterapia. Se consigue mantener a raíz de la retracción, la retracción de los tendones y que no haya una mano en garra. En los años 70 había aquí 300 pacientes en Fontilles. Ahora tan solo hay 50 personas y todos ellos están curados. Aquí no solo se trata a los pacientes, también se da cursos. Generalmente las personas que llamamos diríamos cooperantes, que tienen ya ideas o proyectos de ir a colaborar en países del tercer mundo. Todavía hay que erradicar el miedo de la sociedad sobre este mal que tiene cura. Y este sentimiento se agrava en India, África o Sudamérica, en donde se dan la mayoría de los casos de lepra. Hay muchas formas. Gracias. Gracias.